Buenas, acá César una vez más y hoy es 9 de julio, viva la patria carajo, no me podía poner otra remera, así que nada, no voy a hacer ningún comentario político, eso se los aviso porque el otro día yo sé que está mal, salí a caminar como lo estoy haciendo todos los días, lo reconozco, sé que estamos en cuarentena, lo estoy haciendo en una zona de mi barrio que es de fábricas abandonadas, así que no me cruzo con nadie, pero como se armó un poquito de revuelo, me llegaron algunos mensajes, mensajes privados, voy a moderar por lo menos lo que muestro en mis redes sociales para no causar inconvenientes, también quiero aprovechar ya que estamos, que haciéndole caso a muchísimos seguidores, decidí poner los links para que el canal de Orion reciba donaciones, si es que ustedes quieren, nadie está obligado, no voy a promocionar eso, los links van a quedar ahí abajo, el que quiera hacer una donación, la hace, no hay monto, lo único, lo que les voy a aclarar es que esas donaciones las voy a destinar a dos cosas, número uno, mejorar la calidad de los videos, ya sea con otra cámara, con una cámara porque uso el celular, con lo que venga, micrófono, etc., y segundo, comprar equipos para mostrar en los videos, bueno, ahora vamos a lo que nos interesa, continuando con la lista de temas que me pidieron, que todavía tenemos bastante para trabajar, ya va quedando poco, por suerte, y digo por suerte porque hay cosas que yo tengo ganas de hacer, muchas veces lo que yo tengo ganas de hacer no coincide del todo con lo que ustedes quieren ver, hoy vamos a tratar un tema que me pareció muy piola, que es, ¿qué cosas del hogar se pueden aprovechar para armar un kit de supervivencia? y creo que los que me siguen de hace tiempo, eso ya lo tendrían que saber al dedillo, gente, ya lo tendrían que saber, porque las 10 C de la supervivencia no tiene ningún secreto, lo único, antes de continuar con esto, porque lo vamos a hacer a través de fotografías y voz en off, quiero que nos centremos en el concepto de este video, vamos a hablar de materiales comunes que hay en casi cualquier hogar, que pueden ser aprovechados para armar un kit o equipo de supervivencia, ¿ok? esto no va a ser para nada táctico, esto no va a ser para nada de marca, y esto no va a ser de la mejor calidad, obvio está, ¿ok? nada va a superar un poncho de ripsoff engomado, nada va a superar un tarp, marca que quieran, de las extranjeras, acá en Argentina no hay, pero, si ustedes se ven apartados de su equipo, que es lo más seguro que les va a pasar, cuando enfrenten una situación de emergencia, porque realmente, si ustedes tienen una situación de emergencia, con todo su equipo encima, no están en una situación de emergencia, ustedes son negligentes, ¿ok? así que, van a dejar de ver este hermoso rostro, y vamos a pasar a las fotos y a la voz en off, para que continuemos con este tema, pero recuerden, no es nada tactical, no es nada de primera calidad, pero si, son todas cosas que ustedes tienen en su hogar, o que pueden encontrar en cualquier lado, prácticamente, en una situación de supervivencia urbana, donde la ciudad esté vacía o semi vacía, así que, presten atención, los que no tienen en claro estos conceptos, y analícenlos, no los aprendan en memoria, analícenlos, aprendan a tener mirada crítica, vamos con esto. Comencemos por herramienta de corte. La herramienta de corte es una de las pilares de nuestro equipo de supervivencia. Cualquier cuchillo de cocina, en especial un cuchillo de cocina viejo, grande, va a ser de acero al carbono, así que, ténganlo en cuenta, si no, el cuchillo de cocina que encuentren, el más grande que encuentren. Un hacha de poda, hay en casi cualquier casa, y es una herramienta que nos va a garantizar poder tener leña, poder usarla incluso, en determinados casos para defensa, pero, también, en una situación de supervivencia urbana, nos puede ayudar, incluso, hasta abrir una puerta. Así que, es un ítem a tener en cuenta. Un serrucho, cualquiera, un serrucho de madera de carpintero, o uno de poda, nos puede servir, también, para abastecernos de leña, y no tiene por qué ser un serrucho plegable. Los cubiertos, son algo que yo siempre hago hincapié. ¿Por qué? Primero, no vamos a tener que gastar tiempo en hacerlos, y segundo, nos garantiza tener un juego de herramientas exclusiva para preparar y comer nuestros alimentos. Con lo cual, sabemos que no van a estar contaminados con carne cruda, no van a estar sucios, y eso nos garantiza un montón de beneficios, los cuales, ya hemos hablado con anterioridad. Fuego. Este es otro pilar importantísimo en nuestro kit de supervivencia. Y hoy lo vamos a extender un poquito. Hacer fósforos de emergencia, o incluso un encendedor, puede servirnos. El problema con el encendedor es que es susceptible a los elementos, al igual que los fósforos. Pero como los pueden ver, y son cosas que yo ya les he mostrado en el pasado, en otros videos, es muy fácil hacer una protección a prueba de agua con un pedazo de cámara de bicicleta para el encendedor, o hacer encendedores fósforos de tormenta. También, otro ítem que lo tendremos que tener preparado con anterioridad, pero se puede preparar sobre el vuelo, son los viejos y queridos bodyburner, o anafe de cartón y parafina, como le quieran decir, y velas, del tamaño que ustedes consideren la vela, del tamaño que ustedes consideren el bodyburner. Otra cosa que podemos hacer, incluso con la basura que encontremos, más en un medio urbano, o teniendo cosas de casa, son anafes hechos con lata, que aunque no lo crean, si estamos en un escenario de supervivencia urbana, tener un anafe, aunque sea de estos de latas, es una ventaja impresionante, porque no siempre vamos a poder hacer un fuego abierto, más en una situación de supervivencia urbana. Así que siempre ténganlo en cuenta. Cualquier cacerola chica de un litro a litro y medio, cualquier jarro de medio litro a litro y medio de cocina, nos va a servir, tanto sea de aluminio como sea de acero inoxidable. Traten de que no sean teflonados, porque esos no nos van a servir para cocinar a fuego abierto. Pero cualquiera de estos nos va a ayudar a cocinar nuestros alimentos y sanitizar, o sea, desinfectar, por medio de hervirla, nuestra agua. No voy a hacer hincapié en este video en el hecho de filtrados o sistemas de filtrado de agua, porque ya lo han visto un montón en el pasado. Las cortinas de baño son un elemento que nos puede servir para hacer refugio. La mayoría de las cortinas de baño son dobles, son dos capas, dos cortinas de plástico, que no les tengo que recordar, pero calculo que si hay alguien nuevo lo puede buscar. Yo he hecho muchos videos de cómo hacer refugios con TARP o con un poncho militar, y conociendo esas configuraciones, con dos cortinas de baño, o sea, con el forro interno y el externo, se pueden hacer un refugio tranquilamente. Si les da el sol, obvio está, si la cortina es transparente, se van a cocinar dentro del refugio, pero el refugio se supone que lo usan para dormir de noche o protegerse de los elementos, así que no tendrían problema con el sol. Ya que estamos con refugio, para dormir, para reemplazar la bolsa de dormir, una manta de lana o una manta de polar son una opción excelente. ¿Son más voluminosas que una bolsa de dormir? Seguro. ¿Pesan más que una bolsa de dormir? Sí. Pero ante la emergencia y ante no estar con nuestro equipo, es una opción excelente. Bolsas de residuo, especialmente las bolsas de consorcio, son otro elemento que no nos puede faltar ni siquiera en nuestra mochila de 72 horas. Una bolsa de consorcio, o mejor dicho, un paquete de bolsas de consorcio, sería lo ideal, que trae 10, nos sirve para hacernos un colchón donde dormir, llenándolo con hojas o con cualquier otro material seco, puede ser diario, puede ser cartón. También nos sirve para guardar alimentos, si la bolsa está limpia, nueva. Nos sirve para improvisar un baño, si estamos en una situación de supervivencia urbana y no queremos dejar nuestro excremento por todos lados. En fin, tiene un montón de usos, desde impermeabilizar nuestros equipos, hasta para improvisar un sistema de flotación. Así que es un ítem que no tienen que dejar pasar ni subestimar. Cuerda. Cualquier cuerda de polipropileno, 3 milímetros, 2 milímetros, 5 milímetros, 8 milímetros, les va a servir. Muy común que se use en cualquier casa para colgar la ropa o para cualquier otra cosa. Otra cosa que nos puede servir mucho como cuerda son las correas de las persianas. Las correas que están en esa foto es de algodón, pero las correas más modernas suelen ser de materiales sintéticos y aguantan un promedio de 100 a 150 kilos. Así que son otro ítem que nos puede servir. No es una cuerda de escalada, pero ante la emergencia nos puede servir. Linterna. La linterna es algo que, si bien yo siempre recomiendo y muchos autores recomiendan el uso de la headlamp, ante una emergencia, cualquier linterna, cualquiera, la que encuentren, siempre y cuando tenga pilas y ustedes tengan pilas para esa linterna, sirve. Si es LED, mejor. Yo en este caso les estoy mostrando dos linternas comunes. Una más común que la otra, pero que casi cualquiera tiene en su casa o se pueden encontrar en la mayoría de las casas. ¿Dónde armamos nuestro equipo? Es algo muy, muy importante. Cualquier mochila, así sea esa mochila que están viendo, que es una mochila deportiva común, nos puede servir. Obvio está, no tiene la capacidad de una mochila grande de 40 a 50 litros, pero se la puede completar, por ejemplo, con ese morral que están viendo ahí y no van a llamar la atención, en especial en una situación de supervivencia urbana. Van a quedar completamente desapercibidos como una persona común. Y otro ítem que van a encontrar en casi cualquier hogar y es algo que no deben subestimar, es hilo y aguja. La aguja más fuerte que puedan encontrar, el hilo más fuerte que puedan encontrar. No van a hacer costura de moda, pero les va a servir para reparar un pantalón, para reparar la mochila, para lo que sea. Así que también ténganlo en cuenta. Les agradezco a todos, espero que este video les haya gustado y nos vemos el video que viene.